¡Bienvenidos a estos shows de huevos! ¿Cómo está? Bienvenido a mi programa. Se me estiró la mano, vea. Bienvenido a mi programa. Hoy queremos hacer una lista de puros chistes de... Se abre el telón, se cierra el telón. Se abre el telón, todos. Se cierra el telón. Se abre el telón, se cierra el telón. Se abre el telón, se cierra el telón. Voy yo con el primero, voy yo con el primero. El primero dice así. Se tienen que reír por obligación. El primero es, se levanta, digo, se abre el telón. ¡Ey! Se levanta, no es lo mismo. Se abre el telón, aparece un pavo. Un pavo. Un pavo. Se cierra el telón, se abre el telón, aparece el pavo con una ametralladora. Se cierra el telón, se abre el telón, aparece el pavo ahora con un rifle. Se cierra el telón, se abre otra vez el telón y ahora está con una espada. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la obra? ¡Cómo! Los pavo rangers. ¡Gillo! ¡Gillo! Vamos a sentarme para ir el de Chochen. Estoy yendo de largo, ok. ¿Listos? No, no, diga que no se acuerda, no se acuerda. Ah, no, no se acuerda, sí, sí. Se abre el telón y aparecen dos monjas. Todavía no he terminado. No he terminado la premisa, el chiste. Aparecen las monjas entre las rejas, así. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? Ya eso es todo. ¿Cómo es la cosa? Se abre el telón, aparecen dos monjas presas. Ajá, así detrás de las rejas. Ajá, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Se llama... Sorpresas. ¡Oh! ¡Es buenísimo! Yo tengo otra, tengo una... Tengo otra de monjas. Se abre el telón. ¡Se cae el telón! Se cae el telón. Se abre el telón. Aparece... Se abre el telón. El hombre subiendo las escaleras. Así está. Se abre el telón. Aparece un hombre subiendo las escaleras. Se cierra el telón. Se abre el telón. Aparece... No se ha hablado. ¿No se hace? ¿No se hace? Ah, suave. No se hace el retón. Suave, toque. Vengo corriendo con el... Ok, se abre el telón. Aparece un hombre subiendo las escaleras. Ajá. Y se tropieza. ¡Qué bueno! ¿Qué bueno? En lugar de la obra, ¿cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama el actor? ¡Vama! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Silvestre Escalón. ¡Vama! ¡Vama! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Bien otro! Ok. No, no. ¿Ese es bueno? Bájelo, bájelo. Bueno, yo se lo cuento. Se lo cuento ahora yo. Ese es bueno, ese es bueno. Ese que viene ahí es bueno. A ver. Ese es bueno. Pónganos un chiste en el Facebook de Chos de Huevos. Ok. Se abre el telón. Ajá. Aparece un general. ¡Oh! ¡Oh! ¿Un qué? ¿Un gangelito? ¿Un gangelito? ¿Qué es un qué? No, un general común y corriente. ¡Una rueda de cadera en la cadera! ¡No rueda de cadera en la cadera! ¡Te voy a todo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Ya! ¡Ya, he votado las cosas! Se abre el telón. Se abre el telón. Están moviendo la cámara, muchachita. ¡Oh! ¡Oh! Se abre el telón. Solo, asentame aquí, Chuché. Ok. Solo para hacer una cosa. Me va a hacerse los pantalones. ¡No importa! ¡Mami me cambia! ¡Ja, ja, ja! Vea, se abre el telón y aparece un cable electricidad. ¡Ajá! Se cierra el telón. ¡Sí! ¡Se cerró! Vamos, vuelvo a lo repetir porque no están poniendo atención, Chuché. Se abre el telón, aparece un general. ¡Ajá! Se cierra el telón. ¡Ajá! Se abre el telón, aparece un cable eléctrico. ¡Ajá! Se cierra el telón. Se abre el telón, aparece el general electrocutado. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡Cómo se llama! General Electric. General Electric. ¡Qué malo! ¡Estamos! ¡Este, este! ¡Este, este! Se abre el telón, aparece un tomate. ¡Ajá! Se cierra, se cierra el telón. Dice que el tomate es rojo o verde. No, rojo, rojo, rojo. Se abre el telón. Déjame ver, telón. El rojo. Se abre el telón de nuevo y aparece una cámara fotográfica. Se cierra el telón. Y ya se cerró. ¿Cómo se llama la obra? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, es así ya! ¡Ey, escúcheme! ¡Ale, ale, ale, ale! Vea, se abre... Se abre el telón, aparece un tomate. ¡Ajá! Se cierra el telón. ¡Ajá! Se abre el telón. ¡Ajá! Aparece una cámara de fotos. Se cierra el telón. Se abre el telón y aparece el tomando... El tomate. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mami, el bebé se tiró! No, 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 es bueno. Se abre el telón... ¡Tomate! Aparece el tomate. ¡Ajá! Sí. Se... Se cierra el telón. Se abre el telón. Aparece una cámara de fotos. ¡Ajá! Ajá. Se cierra el telón. Se abre el telón. Aparece el tomate posando así para la cámara. ¿Cómo se llama la obra? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya, amigo, ya. Ya, amigo. Es de las mejores familias Paz. Ya, amigo, ya. Ya. Tomate una foto, era. ¡Ese, ese, ese! Bueno, che, che, el que está ahí arriba. Se levanta el telón y sale una mona comiendo un plátano. ¿Puedes moverla? Un plátano... En medio de la carretera. Se cierra el telón. Se abre el telón y sale una mona comiéndose un banano en medio de la autopista. ¡Ajá! Se cierra el telón. Pasa un camión y la atropella. ¡No, no, no! ¡Me vio lento, me vio lento! ¡Esto es chiquito! Se abre el telón, sale una mona comiéndose un banano en la mitad de la calle y pasa un camión y la atropella. ¡Tripa toda! Las baratas. Ajá. ¿Se cierra ya? Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? La Mona Lisa. ¡No! ¡Está bueno! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Es el público más exigente! ¡Voy a decir una cosa! ¡¿Santo pagaron para este show?! ¡Ese! ¡Che, che! ¡Me da un capito para mi pie! ¡Eso lo contó usted en la radio! ¡Le doy el derecho a que lo cuente usted! Ok. ¿Se acuerda? El del vaque, subí con los vinos. Ok. ¡Cállate! ¡Sí, pero no he dicho nada! Se abre el telón. Ajá. Sale un enano con una caja de vino subiendo unas gradas. Ajá. Se cierra el telón. Se abre el telón, viene el mismo enano bajando las gradas, pero trae la charola vacía. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡Guramos! ¡Guay! ¡Bajos instintos! ¡Es bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡No está malo! O sea, el de... ¡Bajos instintos! No está malo, no está malo, está malo, está malo, está malo, está malo. El del vaque, el telón, el telón. ¡Vamos! ¡Santo que, salto que! Este, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¡Bajos instintos! ¡Adiós!